Bienvenidos a la movida Miami, hoy tenemos un programa súper especial, pero no les cuento más, síganme. Este programa es patrocinado por Alexander Luzard de Estilita y Maquillador, Beauty Lounge by Yelena, en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida. Y nos vinimos aquí a Brain Box a conversar un poquito con Eugenia Peroso, quien tiene una página que se llama arroba Explora Miami en Instagram. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, me encanta. Esta es la movida Miami que está entrevistando a Explora Miami. Exacto, cuéntamelo todo. Primero, ¿cuánto tiempo tienes acá? Bueno, llegué a Miami en el 2014, tengo ya casi 7, 8 años. Estamos igual. ¿Sí? Ah, llegamos. Ah, Miami, llegamos junticas. Cada unidad tenía un poquito más de tiempo, pero estamos en la misma. En la misma. ¿Y cómo se te ocurrió esta gran idea? Porque me parece buenísimo. Mira, yo creo que el que me conoce hoy en día jamás se imagina que cuando yo llegué yo no quería vivir acá. O sea, a mí no me gustaba Miami. Sentía que era muy frío, que no conseguía cosas que hacer. De verdad que estaba como un poco, a ver, con mucho, extrañando mucho mi casa. Y buscando actividades y cosas que hacer, me di cuenta que realmente no había como una plataforma que te compartiera cosas que hacer en español. Y más cosas que a uno le guste, que sirve comer a un lado, el bazar, el evento. Y bueno, en verdad no conseguí ninguna plataforma. Y ahí fue donde dije, voy a abrir un Instagram, no que salga yo, sino lugares donde yo voy conociendo por ahí y subiéndolo. ¿Hace cuánto lo abriste? Lo abrí hace cinco años. Y mira, todo lo que se ha convertido, qué bueno. Bueno, y además con esta locura de las redes sociales y con todo este año que pasó de la pandemia, todo el mundo está buscando precisamente eso, ¿no? Nosotros con la movida empezamos el año pasado en plena pandemia también un poco con esa idea, llevándolo a televisión y un poco queríamos hacer como los eventos y todo esto. Y con la pandemia pues nos fuimos a la parte turística, ¿no? Y entonces, y por eso es que me encanta que estés aquí porque estamos de alguna manera haciendo lo mismo y que juntas podríamos hacerlo mucho mejor porque hay muchas cosas que hacer. La gente cree que no. Total. ¿Qué sitio crees tú que te sorprendió o que más te ha sorprendido últimamente? ¿Qué crees que hay que hacer esto aquí? Bueno, sé que estamos hablando de la movida en Miami, pero realmente la Florida como tal me ha dejado enamorada estos últimos meses. He tenido la oportunidad de visitar Bonita Spring, que está cerca de Naples, también Palm Beach y St. Petersburg, que son destinos súper cercas de acá en Miami. ¿Qué esperas tú para Explora Miami? ¿Qué quieres hacer? Bueno, primero quiero convencer a las personas que viven en Miami y todavía no se sienten a gusto porque lo viví. Ajá. ¿Cuánto tiempo tuviste así? Yo diría que yo estuve casi cuatro años, tres años, fue bastante. ¡Wow! Re hacia así como... Sí, era como que, pero no lo veo, todo esto es trabajo, todo es cola, todo es lejísimo, con esa mentalidad negativa. Y es verdad, todo es lejos y sí hay tráfico, no vamos a decir aquí, no, yo... Bueno, una ciudad. Exacto, es una ciudad. Pero tal cual, yo creo que por el hecho de tener tráfico y todo eso, nos deberíamos dar cuenta que vivimos en un lugar, un tercer mundo. O sea, Miami es espectacular, tiene demasiado que ofrecer y para mí ese es como que mi objetivo ahorita, como que la gente que está triste, que todavía no se siente a gusto, que se siente sola, que se dé cuenta que hay un montón de cosas bellas que ver, emprendimientos que conocer, playas. No necesitas tener pareja, ni hijo, ni familia para realmente disfrutar. Y dinero también, ¿no? Ah, esa es la otra. Esa es otra, ellas son las cosas más buenísimas. No. De verdad, tú ves y tú dices, wow, parece que es costoso, pero no, ¿no? Esa es la otra, o sea, mira, todo el mundo tiene la perspectiva de que Miami es carísimo, entonces como que, no, Miami, necesitas no sé qué, ¿cuánto para realmente disfrutar? Mira, yo he hecho planes, hace dos semanas hice un picnic en un parque acá por el museo, un parque bello, o sea, de verdad que cada flor más bella que la otra. El museo, el museo. Esa es una, o sea, lo compras un emprendedor que hacen cosas riquísimas, o lo haces tú mismo si te gusta la cocina. Exacto. Pero, ¿sabes?, quitarle un poco a la gente la perspectiva de que Miami todo es caro, que todo es pesado, y que realmente disfruten la ciudad, porque lo que yo hago es lo vivo de verdad, no es como que miren qué lindo se ve esto y no, no realmente no le veo lo lindo. Exacto. Si no, que la gente pueda vivir eso que yo siento también cuando exploro cada lugar. Qué bueno, qué chévere. Bueno, invítanos. ¿Cómo se le dice? ¿Para dónde? ¿Cuándo? A mí todo el mundo me dice, bueno, tú eres la del plan, tú eres la del plan. Tú eres la del plan. Me imagino que ella, así como, vamos a preguntarle a la hija de mí, que ella es la que sabe de dónde ir. No, y a veces la familia. Y te llaman, mira, voy para este restaurante, ¿qué querés tú? Y yo, bueno, así como que... Bueno, yo también estoy cenando. Exacto. No, y la familia es así cuando salimos como que, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Llamen a Eugenia. Y yo, ah, sí, ahora nadie más puede hacer un plan. Exacto, exacto. Pero bueno, casi. Empieza a cobrar. Pero exacto. Bueno, nada, los invitamos a arroba, explora Miami, ¿no? Sí, sí, ahí estoy. Y de verdad que encantada de hacer esto. Ustedes sí comparten también cosas de su vida. Estoy feliz de poderles dar mis recomendaciones también. Gracias. Muchísimas gracias. No, de nada, de nada. Esto es Brain Box. Llegamos acá y yo dije, esto es un coworking, ¿o qué es? Pero entonces, Dalia Mettencourt nos explica que sí, que empezó así, pero... Exactamente, como todo, pues, parte del emprendimiento es pivotear, ¿sabes? Y tú empiezas con un camino y en el camino te vas dando cuenta que de repente las cosas no están por allá. Y bueno, esa es la historia de nosotros. ¿Cómo fue eso? Y yo creo que esa parte de lo bonito de este lugar es que fue nuestro emprendimiento que nos hizo aprender, nos hizo entender y nos hizo darnos cuenta de la necesidad que dio lugar a lo que es hoy en día este espacio. ¿Qué es? Que si bien nació como un coworking space, nos fuimos dando cuenta que había una necesidad súper importante de apoyo y de proveer una plataforma de lanzamiento para emprendedores latinos. Y de ahí sale el concepto Inmipreneur, que ya no es tan latino porque inmigrante es cualquiera. Aquí tenemos gente de Perú, tenemos gente de Colombia, pero tenemos gente de España, tenemos gente de otros sitios. Y es que, ¿sabes qué? Emprender en este país no es fácil. Ajá, pero ¿en qué consiste Inmipreneur? Es decir, yo soy inmigrante, vengo para acá y... Bueno, nosotros tenemos tres categorías de gente. Las hemos logrado como, ¿sabes? Como tipificar. Tenemos la persona que llega con una idea y nosotros agarramos la idea desde el principio, decimos funciona, no funciona, funciona de esta manera, de esta otra, y lo llevamos de la mano hasta que aquello se hace realidad. Nosotros lo que queremos hacer es proveer una plataforma de lanzamiento. Y eso es, demasiadas cosas, mucho más allá que sentarte en una oficina con alguien solamente a definir un business plan. Y si ya vengo, por ejemplo, ajá, vengo con la movida en Miami. Por eso. Y te digo, ajá, en realidad tengo esto. Ya hemos hecho programas, ya hemos hecho... ¿Qué haces? Bueno, nosotros analizamos hasta dónde has llegado, porque entonces es un negocio que llega en crecimiento o para escalar. Crecer es, yo ahora quiero hacer radio y quiero de repente meterme en otro espacio de televisión. Y bueno, entonces ahí hacemos todo. El análisis de mercado, cuál es el bolsillo que está desatendido, cuál es la historia que vamos a contar. En fin, entonces abres como esa nueva vertiente de tu negocio actual. O si me dices, mira, quiero llevar la movida para San Petersburgo. ¿Y qué es lo más difícil que te ha tocado? Mira, me da risa. Me da risa porque lo más difícil que me ha tocado... Creo que todavía no me lo he conseguido, pero normalmente en casa de guerrero, cuchillo de palo. Exacto, típico. Entonces sí hemos tenido negocios que nos ha costado mucho conseguir la manera, lo que llamamos nosotros el go to market strategy. Que es por dónde nos metemos, por dónde no nos metemos. Un error aquí no cuesta 300 dólares, cuesta 30 mil dólares. Exacto. ¿Sabes? Sí. Entonces es difícil en casa de guerrero, cuchillo de palo, conseguir ese huequito, pero después que lo consigues, las cosas comienzan como a rodarte. Yo creo que lo más difícil es conseguir el nicho, porque emprender en este país tienes que tener visión de láser. Exacto. O sea, aquí hacer un paro para todo el mundo. Sí. De láser. Exacto. Entonces conseguir ese láser donde estás apuntando, normalmente es el proceso más. Sí, sí, ese espacio y conseguir crecer en ese espacio. Y después cómo le hablan a esa gente y cómo, dónde los consigues, dónde están, dónde viven, cómo se mueven. Exacto. Ahora, yo veo que este espacio tiene varias oficinas y tienes otros espacios del otro lado que son como cubículos más bien. Bueno, crecimos. Exacto. Crecimos. O sea, este espacio está completamente lleno. Ajá. Hay tres tamaños de oficina. Tenemos oficinas chiquitas, semiprivadas, oficinas privadas y tenemos lo que es en sí el co-working space, que es una mesa que está en el fondo. O este coffee bike también. Nosotros como tenemos day pass, porque el servicio, esa parte de este negocio, que es la parte del espacio de trabajo, está atomizada a su mínima expresión para ajustarnos a las necesidades de cada quien. Ok. Entonces tú puedes ir a trabajar por un día a esta oficina. ¿Y cómo te conseguimos? Mira, nosotros lo consigues en las redes sociales por brainbooks.work. Importante que no es .com, es .work. Tanto el website como las redes sociales es brainbooks.work. Ok. Y ahí consigues tonelada de información. El website tiene un blog. Tienes un horario especial. Tienes noticias. Esto es 24-7. A ver, eso es importante. Esto es 24-7. Nosotros los noctámbulos, por ejemplo, que a mí las ideas me vienen como a las doce de la noche. Bueno, esto es 24-7. Todos los sistemas de acceso son electrónicos. Yo no tengo que estar aquí para abrir el espacio. Todos los miembros tienen una aplicación para abrir y cerrar todas las puertas y circular. En fin, o sea, está hecho para ustedes. Está hecho para que los emprendedores, que como te digo, las ideas se aparecen. No tienen horario, es fecha en el calendario. Así es. Pueden venir para acá con todo el mundo a trabajar. Y, bueno, además es un mercado súper interesante porque algo así, más de la mitad de los emprendimientos de la ciudad de Miami son emprendimientos latinos. ¿Tú sabes eso? Sí. Hay muchísima emprendimiento local, latino, pero cuando le pasas otro filtro a esa estadística, que es el filtro del crecimiento, Miami está en los últimos lugares. ¿Pero a ti no te parece que una de las fallas o de las expectativas del latino es que quieren, o sea, yo siento que las cosas de los negocios aquí en Estados Unidos tardan un poco más a lo que uno está acostumbrado. Así es, en nuestros países tú lanzas una semilla y a dos meses es un árbol. Exacto. Aquí no. Aquí no. Entonces es nuestro trabajo como ponerle un poquito de freno a ese Ferrari que tiene los emprendedores en la cabeza y decirle, guarda los chorupos porque los vas a necesitar. Exactamente. Esto no se va a convertir en un ingreso estable. Espérate tres años. Entonces, calma porque no te puedes descapitalizar. Exactamente. Entonces sí, es nuestro trabajo además, cae ese globo de ensayo, lanzarlo con demasiada responsabilidad porque es así como tú lo acabas de decir. Por eso es que el crecimiento es complicado y por eso es que es importante tener un equipo que ya se haya equivocado 400 veces, ¿entiendes? Y te diga, chama. ¿Pero haces el business plan? Todo. Nosotros hacemos todo, o sea, nosotros hacemos desde el nombre hasta el modelo de negocio que te puede llevar a las entidades financieras a pedir un grant por minoría o por platino o por lo que sea. Chico, nosotros tenemos que hablar porque tengo unas cuantas cosas. ¿En serio? ¿Cómo no? Cuando quieras. Y de paso te digo que este es tu casa. Gracias. Aquí hay café 24-7 gratis. Ya sabes que me gusta el café. Exacto, cuando andes por ahí que necesitas un espacio para trabajar con aire acondicionado, sobre todo ya que estamos entrando en otro clima. Sí. Esta es tu casa. Gracias, dale. Súper a la hora. Gracias. Me encanta tenerlos aquí. Vamos a ver esto por aquí que está. Estamos en la abuela. Sí, vamos a ver. Qué emoción. Es lo que más me gusta porque esta es mi casa. Eso. Y sí, lo decoré con todo el amor como si fuera mi casa y yo soy orgullosísima que lo vienen a ver. Gracias. Nos venimos aquí a 100 montaditos. Esto está en Midtown. ¿Esto es? ¿Esto es? Midtown y esto es una maravilla. Mira, mira Jesús, ahora sí te vas a comer todo esto, ¿verdad? Y estamos con Jorge Díaz. Jorge Díaz nos va a explicar un poco de qué trata 100 montaditos. Bueno, bienvenido Indira. Gracias por acompañarnos esta tarde y bienvenidos al 100 montaditos de Midtown. Cuéntame, ¿cuál es el concepto? Bueno, 100 montaditos es una franquicia que trata comida española. Principalmente servimos montaditos que son estos mini sándwiches que hayan por aquí. Mira, mira, mira esto, ¿ves? Estos son de... ¿Tiene jamón? Uno es de jamón, otro es de turkey con arugula y manchego cheese y otro de fili stick. Eso se ve muy bueno. ¿Y qué tal la tortilla? Esto es lo que estamos implementando, que es la comida healthy española, como es la tortilla de patata con una salsa alioli que hacemos nosotros, que principalmente tiene ajo y mayonesa, otro ingrediente secreto que nos guardamos para nosotros. No se puede decir. Y aquí pueden observar un guacabón que mezcla un poquito quinoa, arroz, pollo, maíz, un poco de todo. Y veo que aquí tienes una nevera con productos, ¿no? Eso es. Aquí lo que tenemos, como pueden ver, es una tiendecita que tiene todos los productos españoles de máxima calidad. Tanto jamón, queso, chorizo, fuet, sobrasada... ¿Y qué tipo de gente viene? ¿Viene gente de local? ¿Viene gente... ¿Los españoles vienen acá, por ejemplo? Los españoles vienen mucho, pero a todo el mundo que está viniendo, pues le está encantando este concepto de comida y aquí la gente viene a reunirse, a pasárselo bien, a tomar buenos vinos, a tomar buena cerveza, buena sangría. Dime, ¿qué horarios tienes? Principalmente abrimos a las 11 todos los días y estamos cerrando a una media de las 11, 11 y media de la noche. ¿Ustedes son dueños de la franquicia o son franquiciados? Nosotros somos franquiciados. Franquiciados. Eso es. ¿Y hace cuánto tiempo estás acá? Bueno, 100 montaditos está en Estados Unidos, concretamente en Miami, desde hace un par de años. Pero este montaditos de Midtown lleva abierto dos meses. ¿En serio? Dos meses. ¿Y ustedes? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, tú, aquí en Miami, viviendo? Unos seis años. Unos seis años. ¿Y qué hacías antes? Bueno, siempre hemos estado tratando el tema gastronómico español y eso fue por lo que nos lanzamos a abrir este 100 montaditos, porque no es el mismo montaditos que los demás. Nosotros hemos expandido el menú para que puedan probar toda la gastronomía española. ¿Y los otros montaditos tienen este...? Los otros montaditos todavía no tienen esta tienda, pero lo bueno es que nosotros hacemos servicio a domicilio, hacemos distintos catering, staff como ese, para que todo el mundo pueda probar el sabor de España. ¿Y están abiertos desde qué hora? ¿Qué hora? De 11 a 11. Oh, mira, pero eso está ahí súper bien. Está muy bueno. Súper bien, porque si tienes delivery, tienes todo, me imagino... Además, esta es una zona bastante comercial, Midtown, ya vamos a hacer todo un programa con este sitio, pero Midtown está divino. Y veo que tienes estrella, tienes varios productos amados de Barcelona. Tenemos, sobre todo, cerveza Mau y Estrella, que son las cervezas más típicas en España. ¿Y quieres ver el partido de Barcelona contra el Madrid? Por supuesto. Ajá, por ejemplo. Mira, aquí está. Estupendo, mil gracias. Ahora, si quieres, él es fanático del fútbol. Es estupendo, aquí también. Y entonces, ¿hay eventos especiales? Todos los partidos de Liga Española, de Copa del Rey, Champions, y aparte todos los clubes europeos que juegan partidos de fútbol, los retransmitimos. Y de hecho, están viniendo peñas de distintos equipos para poder visualizar los partidos. A ver, Jesús, ¿de quién eres? Del Madrid. Del Madrid. Eso es, qué bueno. Yo también, yo también soy del Madrid. Pues yo no, yo voy del Barça. Yo del Barça. Claro, claro. No, no, siempre he ido del Barça. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Esto está estupendo. Ya lo vamos a probar, ya vamos a ver toda la tienda para que disfruten ustedes visualmente porque también se come por la vista. Eso es. Un placer y mil gracias por venir. Y aquí tienen su casa. Este programa es patrocinado por Alexander Luzardo, estilito y maquillador, Beauty Lounge by Yelena en 645 West Hallandale Beach Boulevard, Hollywood, Florida.